Mis amigas que nos están viendo seguramente en algún momento han querido cambiar de look y van pues a algún gabinete para cortarse el cabello pero díganme que eso les ha pasado probablemente pues ha sido víctima de un mal corte de cabello tú querías salir divina pero la verdad es que no fue así lo peor es cuando pasa con el cabello corto porque la verdad ya no hay muchas oportunidades de repararlo y es que el único y el mejor consuelo es saber que el cabello crece así que tranquilas y tal vez con un nuevo corte con el uso de extensiones y hasta con accesorios pues vas a poder disimularlo en la siguiente nota vamos a darle justamente esos consejos cómo pueden disimular ese cabello o ese mal corte de cabello ¿Alguna vez has salido llorando de la peluquería? Seguramente es porque te realizaron algún mal corte de cabello es por eso que a continuación te doy algunos tips para que sepas qué hacer en estos casos primero y antes que nada debes tranquilizarte y no preocuparte en exceso porque el cabello vuelve a crecer pero mientras deberás saber cómo disimular ese mal corte yo me basaría ahí bajo lo que tiene hacer el mismo diseño que la clienta tuvo y hacerlo mucho más pequeño bajo el mismo corte o la misma circunstancia que la clienta lo quiso si el problema es que ha quedado muy corto puedes usar la plancha para estirar tu cabello de esta manera parecerá más largo una opción también es usar extensiones de cabello natural y que se enganchan fácilmente con clips el profesional nos da otras opciones para que ante esta situación tu cabello tenga un crecimiento más rápido cortarlo, cada mes y medio, cada dos meses recordemos que el cabello al igual que el cuerpo elimina toxinas y siempre se va a reflejar en la punta si no cortamos esa punta que está completamente maltratada el cabello nunca se va a notar que está creciendo no existe una mala mano o la luna o crecimiento a cuarto menguante cosas así que la gente sabe decir eso son mitos ahora lo que yo sí digo que si el estilista o el profesional encargado del cabello de alguna clienta no tiene una buena herramienta de trabajo es allí donde no va a crecer el cabello porque la tijera tiene que tener un filo completamente dulce y que la tijera esté en un buen estado para poderlo realizar mejor solo así el cabello va a crecer de una mejor manera si no tienes tinturado el cabello puedes lavarlo todos los días de lo contrario una vez por semana es lo recomendable para los que están tinturados recuerde que antes de realizarse cualquier corte converse con su estilista para que él tenga claro el corte que usted desea